Pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará El maestro Este es el ambiente musical De los perrucos de Coahuila Y para la cebolla Ciérrale Pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará 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 Los hermanos Broder, el Cotucho y el Mamupiro Se va, se vuelve